El hierro cuenta con más de cinco siglos de tradición en el cultivo de la uva, una producción que el Cabildo Insular quiere seguir fomentando. Con la finalidad de aumentar la producción en la isla y el número de hectáreas cultivadas. Porque este cultivo ha llegado a ganarse hasta una denominación de origen, la uverreña sigue ligada a la historia de la isla. La uva es un elemento cargado de historia, cargado de patrimonio, cargado de arraigo familiar, que ha dado un paisaje particular en diferentes zonas de la isla. Como el caso de Ramón Quintero, que regresó de Venezuela y con esta subvención recuperó los cultivos. Una parcela familiar que estaba abandonada, salió la subvención para viticultores, y es un cultivo que pienso que tiene un futuro importante en la isla del hierro. Un trabajo arduo que da sus primeros frutos. Ya eran 40 años de que no se trabajaba desde mis abuelos, y pues logramos limpiarlo, mecanizarlo, pues las espalderas que se utilizó de sistema de siembra. Y en pocos años estas viñas darán un buen vino.